Buenas tardes a todos y bienvenidos Un día más a Guadalajara el día Ya es jueves, ya notamos más cerca el fin de semana Y nosotros antes de comenzar nuestro magazine Como siempre recordarles nuestras vías de contacto Tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico Y recordarles también que siempre nos pueden encontrar a golpe de clic A través de nuestras distintas redes sociales Y también en nuestro canal de YouTube En la tarde de hoy vamos a tener a la serranía celtibérica Como la gran protagonista Vamos a descubrir en qué consiste, dónde se sitúa Y sobre todo los apoyos con los que va contando cada día Y de qué forma está creciendo Así que si os gusta, si queréis saber más Sobre esta serranía celtibérica Esto es Guadalajara el día y comenzamos Bueno pues como les decía El tema central sobre el que va a girar hoy nuestro programa Es algo que nos repercute de forma directa En nuestra provincia de Guadalajara Pero no somos los únicos Sino que son varias provincias de España las que los comprenden Y vamos a ver la importancia que tiene la serranía celtibérica Y que va a tener sobre todo en nuestras vidas y en nuestro día a día Para conocer más de esta de ellas Nos acompaña una vez más Manolo Monasterio Buenas tardes Hola, buenas tardes Y también Julián Atienza Buenas tardes Alcalde de La Toba Hola, buenas tardes Lo primero de todo y por situarnos Y por situar también al espectador ¿Qué es la serranía celtibérica? ¿Qué es sobre todo y dónde se sitúa? Serranía celtibérica es un nombre genérico Que se ha puesto a un proyecto Que nació en la Universidad de Zaragoza En el campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel Concretamente de la mano del profesor Burillo Catedrático de Historia Antigua Y además un estudioso del mundo celtibérico Estudiando este mundo celtibérico Se dio cuenta que la zona donde se asentaba este mundo celtibérico Tenía una gran importancia en los siglos VII y VIII a.C. Y sin embargo toda esa importancia Importancia tremenda Ha perdido vitalidad Ha perdido vitalidad Y ante esa constatación Es cuando se puso a trabajar Y nos pusimos a trabajar ya un grupo de colaboradores con él Para ver uno de los problemas fundamentales Que hoy en día territorialmente tiene España Y también uno de los problemas que aquejan a esta comunidad europea Que hace cuatro días estábamos votando Y nuestros representantes están ahora allí Bueno pues dentro de esta comunidad europea Que parece que ya está todo bastante Que estamos aceptando nuevos socios y demás Todavía existen graves problemas estructurales Que todavía están sin arreglar Y uno de ellos lo tenemos precisamente en España En España y concretamente en estas zonas donde nosotros vivimos En la Sierra Norte de Guadalajara En la comarca de Molina de Aragón La zona de Sigüenza Pero también otras zonas muy amplias Como pueden ser Soria, Teruel No hay que extrañarse que los principales movimientos ciudadanos Que hemos visto últimamente Teruel existe, Soria allá, la otra Guadalajara Todos estos movimientos ciudadanos Se han dado precisamente en estas comarcas En estas zonas ¿Por qué? Ese es el que es de la cuestión Es decir, qué es lo que está pasando En esta zona tan amplia de España Dentro de lo que es esta España Ya digamos que dentro de los países desarrollados Y dentro de esta comunidad europea que estamos construyendo Ese es, digámoslo así, el enfoque macro De esta situación que tenemos Y ahora ya, si nos vamos un poquitín A la situación de nuestro territorio Pues a nadie hay que asombrarle Lo venimos siempre diciendo Que tenemos un problema estructural tremendo Y es la total despoblación paulatina Pero cada vez en constante avance De toda esta parte norte de la provincia de Guadalajara La zona sur, concretamente la zona de El corredor de Lenares La zona lindando ya con Madrid O Guadalajara capital Acumula pues el 80% de la población Y gran parte de la riqueza Y sin embargo te queda una amplia Y tremenda zona extensa En la parte norte que Tanto por población tremendamente escasa Como medios de comunicación e infraestructuras Digámoslo así, formamos parte de algo Que hemos llegado a denominar Concretamente la Laponia del Mediterráneo Es decir, formamos parte junto con Soria, Teruel, toda esta parte Que hemos denominado Para que sea un nombre que cale La Laponia del Mediterráneo Si te parece, vamos a ver un vídeo Que además resume de una forma muy gráfica En qué consiste esto Las zonas donde se ubica Y donde también nosotros efectivamente Estamos incluidos Muy bien La extrema despoblación de la serranía celtibérica Denominada la Laponia del Sur Ha pasado hasta hoy desapercibida Por ser el territorio periférico De cinco comunidades autónomas Con una extensión del doble de Bélgica Solo tiene censada una población De 487.417 habitantes Y su densidad es de 7,72 habitantes Por kilómetro cuadrado Cuenta con el índice de envejecimiento mayor De la Unión Europea Y la tasa de natalidad más baja Este desierto, rodeado de 22 millones de personas Está biológicamente muerto Pero la entidad cultural y económica Que tuvo hace más de 2.000 años Es la base sólida para su renacimiento Apoya el proyecto Serranía Celtibérica ¿Qué importancia tuvo hace 2.000 años? Porque es paradójico, ¿no? Hace 2.000 años es donde nacía Al fin y al cabo Parte de esa península ibérica Crecía aquí en esa serranía celtibérica ¿Cómo ha evolucionado de la forma contraria A ese despoblamiento que estábamos viendo? Claro, fijaros que en aquel entonces El territorio tenía una importancia tremenda Cosa que actualmente ya no ocurre La concentración de los medios de producción Este ritmo desenfrenado que tenemos Ha desestructurado las poblaciones Pero remontándonos hace 2.000 años Fijaros, sabéis que los últimos meses del año Son octubre, que es el mes octavo Noviembre, el mes noveno Diciembre, que es el mes décimo Dice, bueno, pero no corresponde ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué esos nombres? Estamos refiriéndonos al calendario romano El calendario romano tenía 12 meses Y el mes décimo, era el décimo Luego estaba el undécimo y el duodécimo ¿De acuerdo? Pues bueno, los romanos Ven que se les declara la guerra Por parte de, para ellos Una zona que tenía vital importancia Y que era concretamente la Celtiberia hispana Tienen que cambiar el calendario Y nos llega hasta nuestros días Para poder guerrear y mandar a 25.000 soldados Para una ciudad ségera Que les había declarado la guerra Pero los segetanos Consiguen aglomerar a esta serranía celtibérica A estos celtiberos Poner en marcha un ejército de 15.000 hombres Y derrotar a los romanos En esta primera gran batalla que hubo Fijaros la similitud que podríamos tener ahora Si Estados Unidos manda unas tremendas fuerzas Contra cualquier de los grandes países Estamos ahora en las luchas entre Digamos estratégicas, geoestratégicas El mundo occidental, oriental Pues en aquel entonces Este mundo civilizado Este mundo se centraba en Cártago por una parte Pero también la Celtiberia por otra Y Roma por otra Es decir, geoestratégicamente Tenía una tremenda, enorme y vital importancia De hecho, los romanos Tardan tantísimo tiempo Y tienen que sojuzgar Hasta el último momento Las grandes ciudades celtíberas Precisamente para poder controlar este territorio Muy rico, muy rico en aquel entonces Y enormemente poblado Numancia es el último caso que tenemos De una gran guerra de exterminio Que ocurre, ¿no? Pues si una tremenda potencia como es Roma Tiene que emplearse a fondo Calcular realmente la importancia geoestratégica Vital, económica y poblacional Que tenían aquel entonces estos territorios Bien, esto ocurre que Bueno, posteriormente Ha habido una metamorfosis en el territorio Y también ha habido una evolución De los medios de producción Hacia grandes ciudades Sobre todo la línea del ferrocarril Que unía Madrid con el norte de la península Al desviarse por lo que era el camino real Que pasaba entonces por Molina Dragón Muy cerquita de Molina Dragón Lo que nos da como situación Es el abandono de toda esta comarca De toda esta población De acuerdo, los medios de producción Se ponen en marcha Precisamente al servicio De los medios de comunicación Ferrocarril, vías marítimas Y claro, los grandes medios de producción Se van hacia la costa y se desertiza Se necesitaba mano de obra Y todo ello va en función De sacarlo de donde sobraba En aquel entonces La zona del campo La zona rural Ese es el grave problema Que hemos tenido precisamente Se nos ha despoblado Fijaros De los casi 1.400 pueblos Menores de 100 habitantes Que hay en España Más de 700 están aquí En esta comarca En estas zonas Es decir, tenemos Unos de los peores problemas De despoblación europeos Pero además es que Hay que ponerlo de manifiesto Porque como se reparten En cinco comunidades autónomas Pues digamos que son Pequeños problemas Que no se ponen de manifiesto ¿Cuál es la virtud De este proyecto De serranía celte ibérica? Haber aunado todos esos conceptos Todos esos datos Y poder decir Mira, este territorio Está así De desestructurado Esto hay que trabajarlo Para llevarlo A las comunidades autónomas A las diputaciones Para que este problema Se ponga de manifiesto En el gobierno central Y sea trasladado A alguien que realmente A la institución Que realmente tiene el problema Que es Europa Europa tiene unos fondos De cohesión En este año concreto Son 36.000 millones de euros Los que se han dado De fondos de cohesión 20.000 Los administra directamente El gobierno español Y 16.000 Se les ha dado A las comunidades autónomas De esos 20.000 millones de euros Que el gobierno español tiene Lo que se ha dicho A raíz del ministerio Es que se formen las ITIS Es inversiones territoriales integradas Y que de alguna manera Las comunidades autónomas Lo asuman Nuestro concepto es Que de esos 20.000 millones de euros De fondos de cohesión social Que han llegado Al gobierno español No a la comunidad De Castilla-La Mancha Que son 1.200 y pico No, no Al gobierno español Él tiene Este gobierno español Y además Tiene el mandato Por la comunidad europea De solucionar Un problema De infraestructura Y de desestructuración social Que es completamente Esta será negativa Esa es nuestra Reclamación primera ¿Vale? Es dar Un poco de vida A todos estos pueblos Que están absolutamente Ya despoblados Faltos de infraestructuras Faltos de comunicaciones Faltos de vida y alma Que es la población Darle de alguna manera Solución Mediante estos fondos estructurales De la comunidad europea Y además Todo este movimiento Nace desde los pueblos Precisamente, ¿no? Desde esas pequeñas De los pueblos que quedan De los pueblos Que siguen con vida Uno de ellos La toba En tu caso, Julián ¿Por qué la decisión De adheriros a este proyecto De la serranía celtibérica? Hombre, lo vimos Como un proyecto A futuro De vital importancia Para intentar La supervivencia De los pueblos pequeños Es como estaba diciendo Ahora mismo Manolo A ver, es un problema De estructura De falta de estructura Y de grandes infraestructuras El que a ti En los pueblos pequeños En estas zonas rurales Te permitan vivir Dignamente Es decir Si tú Por mucho que hagas En tu ayuntamiento En tu pueblo Como alcalde Inviertas Quieras hacer Y demás No tienes al final Una infraestructura básica Y digna En carreteras En telecomunicaciones En sanidad En educación Pues es que Por mucho que quieras hacer Al final La gente No se va a quedar A vivir en los pueblos Y no va a venir A vivir a los pueblos Entonces Con este proyecto También lo que se pretende Es poner de relevancia Toda esta situación Que padecemos Que tenemos Y solucionarlo ¿Este es un camino Que con estos fondos estructurales Se pueda de verdad Resolver Todas estas grandes inversiones E infraestructuras Que hacen falta? Pues creemos que sí Y por eso Pues apostamos Por este proyecto Ya cuando lo vimos Que lo aprobó la diputación Nos adherimos a él Yo lo presenté El viernes pasado En el pleno Allí en el ayuntamiento A todos los concejales Se votó por unanimidad De los tres grupos Y no No ha habido Ningún mayor problema Y hemos visto Todo la necesidad De que hay De que de verdad Todos estos fondos Sirvan para recuperar Y revitalizar No solo mi pueblo Sino toda una zona Que como te explicaba antes Empieza ya en Castellón Un poquito de Valencia Y termina en Burgos O sea Que es una zona muy amplia Muy despoblada Y muy falta de recursos Que de verdad Nos permitan vivir Con dignidad En el caso de la toba ¿Cómo habéis notado El despoblamiento? Es decir ¿Cuáles han sido Los motivos que más han propiciado Que la gente se vaya del pueblo? Sobre todo Esto empezó en los años 60 y 70 Pues La típica inmigración A las grandes ciudades Para buscar trabajo O sea Dejar al final el campo Y la ganadería Y irte pues eso A las grandes ciudades Que sobre todo Fue Madrid Parte de Guadalajara Un poquito Barcelona Zaragoza Ahí es donde se movió Un poco la inmigración De mi pueblo Y ya una vez que hicieron vida Y arraigaron en estas ciudades Pues ya luego Nada más que se ha vuelto Pues eso La semana Épocas estivales O cuando ya se han jubilado Pues ha habido gente Que sí que ha vuelto allí a vivir ¿Los problemas con los que nos encontramos ahora? Pues Es un poco Como te decía antes ¿Cómo te formas tú Al final una familia Un modo de vida? Si El hospital más cercano Lo tienes a 60 kilómetros Si Tus hijos Cuando tienen que Hacer la educación Hasta la educación Secundaria obligatoria Es decir Hasta los 16 años Pueden ir a Hadraque Que es el pueblo de al lado Que está a 12 kilómetros Pero a partir de ahí A buscarse la vida Y buscarse la vida significa Oírse a Guadalajara A Madrid Y demás Porque ya no hay más Ya no hay más El tema de la comunicación Pues en fin La carretera que nos da servicio Yo tengo 37 años Yo tengo 37 años Y conozco la misma carretera Desde que nací Con eso te lo digo todo Tema de las telecomunicaciones Hemos ido mejorando poco a poco Pero con proyectos Que se ha ido buscando en el ayuntamiento Podemos tener unas telecomunicaciones Más o menos dignas Que también permitan Poder tener ahí una posibilidad Pero todo esto en su conjunto Hace que la vida en el vuelo Claro, sea muy difícil Muy difícil Porque tiene estas Estas no sé Estas pegas O estos problemas Que claro La gente que vive por ejemplo Aquí en Guadalajara capital Pues no No lo echa de menos Por ejemplo Las últimas cosas que hemos hecho En el pueblo Que tenemos intención Este verano ya de abrir Es un pequeño botiquín de farmacia Para que la gente Cuando va al médico En ese mismo día Pueda tener las medicinas Y esto lo estoy diciendo En el año 2014 Claro Es que ahora Pues cuando tú vas al médico Que te va dos días a la semana Te da una receta Y a partir de ahí Búscate la vida Y lo hemos estado intentando Solucionar todos estos señores Desde el ayuntamiento Pues con nuestros propios medios Tal Irlo a buscar y demás Y ahora vamos a poder tener Un punto En el propio pueblo En el que tú salgas del médico Y puedas comprarte tus medicinas Y estamos en 2014 O sea Es que llegamos a estos niveles Tan básicos Entonces claro Por más que podamos hacer Desde los pueblos Pequeñitas cosas Para intentar mejorar El día a día Pero al final nos hacen falta Estos grandes apoyos Estas grandes infraestructuras Que hagan que sobrevivamos Que supervivamos Y que podamos al final Tener un desarrollo Manolo lo que representa Y lo que nos está contando Juliana Es un poco El reflejo ¿No? De muchos pueblos Que están viviendo Es la realidad Y que realmente Ese proyecto de desarrollo La unidad celta ibérica Les apoyaría ayudar Como él dice En la infraestructura En digamos Trabajar por un futuro De esos pueblos Que actualmente Cada vez va para atrás Cada vez va menos Por lo menos Paralizar Ese proceso de despoblamiento Al que se están viendo Por parte de quién Faltan los apoyos Por parte de quién Debería tomar parte en esto Aparte de como decíamos Esa comunidad europea Que tiene en su mano Pues bien dirigir Desde el gobierno central Estas ayudas concretas Está claro Quien tiene la solución Es la comunidad europea Y la forma de acceder A esas soluciones A través de los fondos europeos De cohesión Eso es absolutamente meridiano Pero claro A la comunidad europea Que es un ente Hay que llevarlo Y hay que llevar un proyecto Y un proyecto en condiciones Y hay que llevarlo ¿Por parte de quién? ¿De el alcalde de un pueblo? ¿O concretamente El director de un museo Como es mi caso? No Tiene que ser precisamente El gobierno de la nación Que lo representa Pero a ese gobierno de la nación Tiene que llegar Un apoyo unánime ¿De quién? De las comunidades autónomas Que tienen ese mismo problema Y si vamos descendiendo En esta escala Los primeros que se tienen Que dar cuenta De cuáles son esos problemas Son las diputaciones provinciales Las diputaciones provinciales Que son los que En esta estructura Que tenemos política Actual en España Son los que están Teniendo la posibilidad Y la obligación Precisamente De dar cobertura A estas necesidades Y claro Para llegar a ellos Hace falta los ayuntamientos Entonces esa es la estructura básica Primero Tienen que darse cuenta Tenemos que visualizarlo A través de este proyecto Que desde la universidad Ha surgido Con muchos apoyos Hay que visualizarlo En los ayuntamientos En las diputaciones provinciales Quizá la provincia de Guadalajara Es la que más apoyos Ha tenido en este sentido Tanto por parte De la presidencia De la diputación provincial Como por parte Del pleno de la diputación Por parte De todos Los grupos políticos Que se han manifestado Unimemente Apoyándolo Ha sido algo Digámoslo así Que somos quizá Los más avanzados Vamos a tener Noticias en breve De la Concretamente Del gobierno de Aragón Que ya estamos Realizando con ellos Gestiones Se está realizando Trabajos De muy diversas maneras Igual que estamos aquí Estamos en bastantes provincias Al mismo tiempo trabajando Y dentro de poco Recibiremos noticias Además Positivas Pero La semana pasada La anterior Estuvimos en el ayuntamiento De Cuenca En una reunión Como la que tenemos ahora Y Juan el alcalde de Cuenca Lo veía tan bien Y tan meridianamente claro Como lo que estamos viendo ahora Dices que es verdad Como eran pequeños problemas Repartidos en nueve Diputaciones provinciales No nos dábamos cuenta De cuál era la realidad El problema tan gordo Y tan tremendo que existe Y ahora ya le vemos Digámoslo así Vemos el problema Y vemos la solución ¿Cuál es el Digamos el calendario Que tenemos que seguir? Por decirlo de una manera Bueno, lo primero que tenemos Que conseguir es que Las diputaciones provinciales Se tomen nota de este problema Nos ayuden para trasladar Al gobierno regional En cada una de las De las regiones distintas Nosotros concretamente En Castilla-La Mancha Para que al ministerio Se le reclame una IT ¿Qué es una IT? Dicho así Es una inversión territorial integrada Es decir Es un conjunto de fondos Que concretamente Se pueden acercar A los miles de millones de euros Que van destinados A un fin concreto En fin concreto Es el que hemos dicho Evitar Si no evitar Por lo menos parar Y poner las bases Para que esta despoblación Desaparezca ¿En dónde? En el conjunto De comunidades autónomas Que hemos denominado Serranía-Centiberia Ese es el objetivo Final y último Que tenemos A medio plazo Que el ministerio Montoro Que el ministerio Ya había dicho el nombre Bueno Que el ministerio Concretamente Sea receptor De esta Petición Por parte de los Gobiernos autónomos Y por parte De las diputaciones Y destine fondos De los que ha recibido De la comunidad europea Concretamente Dispone de 20.000 millones De euros Sé que concretamente En la parte de Cádiz En la zona de Cádiz Precisamente Por el grave problema Que tienen de paro Se ha realizado Una inversión territorial integrada Recientemente Hablaban de Extremadura Que se va a realizar otro Bueno, pues La tercera La tercera gran inversión Tiene que ser esta Eso es lo que De alguna manera Estamos reclamándole A la administración Estamos reclamando Al gobierno español Pero también A nuestros gobiernos autónomos Para que se lo trasladen a ellos El problema es tremendo Enorme Hay un factor muy importante Y es que Hay que tener en cuenta Que este tremendo espacio Está muy poco poblado Pero tenemos Uno de los mayores patrimonios Y recursos De los cuales somos herederos Que es que Cuando un pueblo desaparece Desaparece No solamente la población Sino todo El mantenimiento De infraestructuras Y de todo Monumentos Carreteras Acequias Todo eso desaparece Porque la población En definitiva Son los gestores Y los que los mantienen Y de hecho En este caso concreto Los ayuntamientos Que son Algunos más concienciados Que otros Los que de alguna manera Tienen que mantenerlo Eso para futuras generaciones Además hablando De ese patrimonio Que tenemos Imposible también Olvidarnos del Geoparque ¿Verdad? ¿Cuál es la relación Que tiene el Geoparque De Molina Con esta serranidad Altibárica? Porque forma parte De ella ¿Verdad? Sí, exactamente El Geoparque es un trocito Un trocito Relativamente pequeño Porque este tremendo espacio Que hemos visto Pues es enorme Digamos que las estructuras De cohesión social Y sobre todo De desarrollo Hay que mirarlos Levantando un poco más El foco Que simplemente Los problemas locales El Molina Dragón Tiene unos problemas locales Como ayuntamiento O concretamente La TOBA Como ayuntamiento Pero por encima De esos problemas Están los problemas De la comarca Y por encima De esos problemas De la comarca Está en el problema De la zona Donde estamos dimensionados Bueno pues El Geoparque de la comarca De Molina Dragón Fue precisamente eso Un proyecto De reconocimiento De las características Tan especiales Y tan magníficas De tesoro Geológico Medioambiental Y sobre todo humano Que tenía esa Lo conseguimos Fue un trabajo De cuatro o cinco años Termino ello Ayuntamientos Instituciones No hay que olvidar Que las instituciones Ahí nos ayudaron Formidablemente Y yo creo que ese Ha sido un poquitín El ejemplo Que nos ha animado También Bueno pues vamos a ver Si esto se ha conseguido aquí Vamos a trasladar esto También a una situación Bastante más grande Algo que todo el mundo Creo que estamos Súper satisfechos Hace un año Estaban los evaluadores Internacionales Concretamente En Molina Dragón En la comarca de Molina Dragón John, Melanie En fin Evaluadores Internacionales Que nos vinieron A conocer Cuáles eran Nuestros objetivos Cuál era nuestro Planteamiento Nuestro desarrollo Y un factor muy importante Si había población Y gente Implicada Para poderlo desarrollar Se marcharon maravillados Y de hecho Estamos en el En la red mundial De geoparques Tendremos que ir En octubre a recibir En finales de septiembre Tendremos que ir a recibir Ya las credenciales En Alemania Nos darán la europea Pero en Canadá En septiembre Nos darán la entrada En la red mundial De geoparques Bueno pues ese es un trabajo Que se ha venido haciendo Ya generaciones posteriores Lo tienen que mantener Claro Pero bueno Nosotros concretamente Estamos ilusionados Porque creemos Que ese es un poco El camino El camino que hay que hacer No solamente reclamar Hay que hacerlo Y reivindicar Todas las necesidades Que tenemos a nivel Local Pero también hay que mirar Lo comarcal Y más que lo comarcal Lo provincial Y más que lo provincial Toda la estructura Esta que hemos hablado De serranía celtibérica Que yo creo Que es un planteamiento Global Que nos dará Solucionar estos problemas Julián En la zona Donde tú te ubicas Donde se ubica En la toba En los pueblos vecinos También están concienciados De esta necesidad De esta necesidad De formar parte De la serranía celtibérica Hombre De momento poco a poco Porque sí que ha tenido Mayor relevancia ahora En el último mes Mes y medio Que se le ha empezado A dar mayor auge Con el apoyo Desde la diputación Que es un poco La que ha hecho Un pelín más de altavoz Y poco a poco Se está empezando a conocer A ver A valorar Yo con los alcaldes Que tengo Pues lo están empezando A conocer Entonces pues poco a poco Digo yo Que irán haciendo plenos Aprobando estas Estas Mociones O declaraciones Que aprobamos Los ayuntamientos Dirigidas a las diputaciones A la autonomía O al gobierno Pues solicitando La implicación En este proyecto Sí que he tenido Algo más de contacto Con la asociación Serranía Que es también Una asociación Que forma gente De todos estos pueblos De la serranía norte En la que también Han conocido el proyecto Desde hace tiempo En mayo Ya tuvieron una charla En Campisábalos Con el profesor Burillo Que acudió allí Y lo informó Y ya también Hizo ahí de altavoz Para toda esta zona Del norte De nuestra provincia Entonces poquito a poco Esto se va conociendo Se va difundiendo Se va amplificando Y yo espero Que en fin Lo único Que de aquí A que vayan pasando los días Esto vaya a más A más El cuerpo Ya va Ya va estando Ya va tomando Una buena forma Y cuantos más nos sumemos Más fuerza tendremos O sea Es así de sencillo Por último Solo preguntar El turismo Va a ser parte importante En este desarrollo De la serranía celtibérica Porque va a formar parte Pero tampoco va a ser Lo básico No os queréis quedar en eso Sino que Al fin y al cabo Es lo que hablaba un poco Julián Dotar de servicios Dotar de infraestructuras Y al fin y al cabo Dotar de vida A los pueblos que ahora mismo Están quedando sin ella Pero sí que No hay que olvidar Ese factor del turismo Exactamente No hay que olvidarlo En definitiva Se trata de que sea Un desarrollo sostenible No es cuestión De poner unas bases Para que esto Se mantenga durante unos años No, no Hay que hacer un estudio A conciencia Precisamente de cuáles son Los factores productivos Que podemos tener Dentro de esta Tan amplia región Naturalmente Es el turismo Pero es la ganadería Y es la agricultura Hay que tener en cuenta Una cosa Que aunque no somos considerados Como alta montaña Y aunque no somos considerados Lugares remotos Lo somos Lo somos Quizás viene un poco Porque estos parámetros En la Comunidad Europea Han sido evaluados Desde el norte Desde los países del norte Y claro Las connotaciones Son muy distintas Habrá que Aplicarlos aquí al sur Pero claro Todo el mundo entiende Que no es lo mismo Producir Una tonelada de trigo En la zona De las Panameras De Molina La tonelada de trigo Por ponerle un ejemplo Justo en la mancha ¿No? Son distintas condiciones Bueno Pues todo eso No está recogido En ningún sitio Hay que recogerlo Hay que animar Incentivar a la ganadería Si nos vamos Por ejemplo No sé En la zona norte En Dinamarca O nos vamos Concretamente a Gales Vamos a ver La ganadería En pequeños cercados Muy abundante Etcétera Para conseguir una imagen De ganado De pastores En nuestra comarca Cada vez está siendo Más difícil Precisamente porque No es lo mismo Producir un kilo de carne En un sitio Que en otro Si no existían Estos fondos de cohesión Es decir Si fuéramos Digámoslo así A una obtención De capital Y de producción Pura y dura Pues bueno Nos tendríamos que conformar Pero si la Comunidad Económica Europea Si la Comunidad Europea Si que ha destinado Unos fondos de cohesión Para paliar estas soluciones Nuestra exigencia es Oiga Vengan ustedes aquí Para precisamente Dar Tanto a la agricultura A la ganadería Al turismo Y sobre todo A las infraestructuras Un desarrollo suficiente Como para que la gente Pueda vivir aquí Y naturalmente El turismo Es desde mi punto de vista Una de las bases De desarrollo De este Desarrollo sostenible Que tiene que haber Pues muchas gracias Por haber podido conocer Por habernos mostrado En qué consiste Este proyecto Por el que estés apostando De forma tan fuerte Que esperamos Que tenga mucho futuro Y que se consolide Pues lo más pronto posible Porque cada día que pasa Pues nuestros pueblos Al fin y al cabo Están sufriendo Gracias Julián Atienza Alcalde de La Toba Gracias a ti Por unirte a este proyecto Y también por haber participado En esta charla Gracias a Manuel Monasterio Una vez más Por habernos acompañado Y nos seguiremos viendo Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Por habernos acompañado Por haber querido estar Con nosotros Conociendo un poquito más De nuestra tierra De Guadalajara Simplemente recordarles Que mañana llegamos Al fin de semana Y lo hacemos con vosotros Aquí en Guadalajara el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!